Buenas tardes a nuestro público acá y a los que están vía remota por Facebook. Esta tarde tenemos el placer de recibir a la doctora Ann Johnson, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana, donde actualmente coordina el posgrado en Antropología Social. Es doctora en Antropología Social por la Universidad de Texas en Austin. Tiene una maestría en Antropología Social por la misma institución y la licenciatura en Antropología y Artes Teatrales por la Brown University. Coordina el seminario Acercamientos Interdisciplinares a la Memoria Colectiva de Lina y el seminario de Estudios de Performance de un Grupo de Trabajo Multidisciplinario y Multinstitucional. Su libro más reciente es Diablos, Insurgentes e Indios, Política y Poética de la Historia en el Norte de Guerrero, publicado en 2016 por la Secretaría de la Cultura, INAH. También participó en la coordinación de los libros Dilemas de la Representación, Presencias, Performance, Poder, INAH UNAM, Juan Pablo, 2017, y Extrañezas Íntimas, Inquietudes en torno al Dask, un Heinricher en la Sociedad y el Arte, Juan Nueva Biblioteca en Prensa. Tiene varios artículos públicos en revistas indexadas, nacionales e internacionales, sobre sus líneas de investigación que incluyen los estudios de performance, la memoria histórica, la cultura popular y la etnografía de Guerrero. Su proyecto de investigación actual gira en torno a los imaginarios mexicanos sobre el espacio exterior. Interesantísimo. Bienvenida, muchas gracias por visitar el Museo Limista. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por venir, y muchas gracias por estar viendo. Es un placer repagar lo que nos hiciste el favor de estar con nosotros en la Ibero, platicándome el proyecto fabuloso del Museo Limista de la Atex Coco. Y yo quiero, yo voy a platicar hoy un tema que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la cultura material, con los objetos, con las cosas, con los artefactos, con la materialidad en general. Y lo voy a hacer a partir de presentaciones de distintas perspectivas, de cómo podemos acercarnos a las cosas. Desde la antropología, pero de una visión un poco, un poco múltiple. Es un curso que lo voy a decir que está como súper condensado el tema en el tiempo que nos toca estar aquí, pero está como condensado en un curso que es de todo un semestre, que podría ser toda una carrera, creo. Porque es un tema con muchísimos, muchísimos artistas. Entonces voy a empezar, como suelo empezar, con este tipo de cosas que tienen que ver con las palabras, las palabras que usamos cuando hablamos de cosas, de objetos, de artefactos y de la materialidad, repensando, reclamando que esas nociones que pensamos que son muy de sentido común. Y son de sentido común, son palabras que usamos en la vida cotidiana todo el tiempo, no son palabras particularmente científicas o conceptuales. cosas, si uno piensa cuántas veces en un día usamos la palabra cosa y a la infinidad de cosas a las que refieren cuando decimos cosas, es un poco espantoso. Pero la palabra, como toda palabra, tiene una historia, ¿no? Viene de, como son las palabras en español o de griego o de latín, en este caso de latín, viene de la noción de causa, es de la misma raíz, causa y cosa. El principio que motiva una acción, eso es importante porque a veces pensamos las cosas como inmovibles, estáticos, pesados, pero cuando hablamos de cosas, también estamos hablando de movimiento, de acción, de práctica. Bueno, en su origen, la causa era un término jurídico. Y eso es lo mismo para la palabra fe en inglés, también viene de una noción jurídica, en este caso de los górdicos. Pero cosa, el asunto o la cuestión que tiene que ver con un proceso jurídico, que es la causa del proceso, que motiva la acción en un proceso jurídico. Y después se va como combinando con la noción de res, que también res tenía como ese origen jurídico, en media res, por ejemplo, en el lenguaje legal. Entonces hay como una cosa entre causa y carne y ahí tenemos la cosa, ¿no? Es una cosa con carne y causa. El otro, otra palabra muy importante que suelen ser sinónimos, aunque no necesariamente lo sean, que es, esto no es un objeto. También de latín, de guía cere, que es una raíz que significa tirar o lanzar, como si les tiro una pelota en el camino y se tropiezan porque está la pelota en el camino, ¿no? Es algo que está puesto delante de nosotros y requiere nuestra atención, porque ahí está esto guapo, básicamente, ¿no? Y esa que requiere nuestra atención puede ser una atención física, de la vista, del cuerpo, o puede ser una atención más bien cognitiva, como el objeto del estudio, ¿no? Es que eso debemos pensar. La noción de material, también de latín, de la materia, tiene que ver con la madera, o sea, madera y materia vienen de la misma raíz. Y en este caso estamos pensando lo físico, lo sensorial, lo más real, o lo que pensamos que es lo más real, ¿no? Y madera, igual que materia, originalmente también venía de madre, madre o hija de las cosas, ¿no? Y luego se vuelve a tener la noción de asunto, la materia, ¿no? De discusión, ¿no? Entonces ahí hay como algo parecido con cosa ahí. Entonces tenemos cosa, que es motivo de acción, tenemos objeto, que es algo que requiere atención, tenemos materia, que es algo sensorial y sustancial, y tenemos artefacto, que es otra palabra que se usa mucho en la antropología, en la cultura material, y también en la arqueología, que es una de las, de los, de los estudios más orientados a lo material. Y en este caso estamos hablando de no cualquier cosa, sino las cosas hechas por ese humano, ¿no? Lo que creamos por habilidad, por conocimiento, ¿no? La revolución de la colaboración, de tecne, en inglés, ¿no? Algo hecho. Y ese es lo que, este tipo de cosas, a lo que más prestamos atención en la antropología. Ahora, ¿cuáles son las formas, desde la antropología, y desde los estudios para, este, como, de alguna manera afines de la antropología, una forma de pensar las cosas, y voy a decir cosas, y lo puedo intercambiar con otras palabras, pero voy a decir cosas, porque se me hace muy amplio. Una de las formas es pensar en el significado, ¿no? ¿Qué significan las cosas? ¿Qué dicen las cosas? ¿Qué comunican las cosas? Es una de las maneras más comunes de pensar qué es la cosa, o qué nos interesa la cosa. Supongo que todos ustedes, yo sí, algo traemos con nosotros en las bolsas, que podamos sacar y decir, esta cosa significa algo para mí. ¿Sí? Piensan, a ver. Si traen cosas, ¿qué hice? A ver. Si yo tuviera que decir algo que tengo, que significa, que dice algo de mi pasaporte, bueno, que me costó horas en la fila tratando de sacar, después de horas pasando por seguridad en la bajada estadounidense, significa, como toda esa experiencia, significa lidiar con la burocracia, significa mi identidad ciudadana, significa no poder tener ciertas cosas, de poder tener otras cosas, es un tener una imagen mía, no lo manda, no lo siento, pero está. Es un objeto, es una cosa material, es un objeto que requiere atención, ¿no? Es una cosa que motiva a acción, ¿verdad? Todo eso, y simboliza mi identidad, entonces es un objeto significativo en ese sentido, ¿verdad? Y todos ustedes pueden ver. A ver, ¿qué más? ¿Qué tienes ahí? Tengo un gato, que es un muñeco, que mi hijo me mete gatos, cerditos, lo que sea en la bolsa, para que me acompañen, y me empreste de esto todo el día. ¡Qué padre! Siempre traigo en todas mis bolsas algo. ¿Y por qué gatos? ¿Siempre son gatos? Pues es lo que le gusta, son gatos, son cerdos, son perros, pero, bueno, obviamente, sí, entonces encuentra un gato, lo compramos, y lo mete a mi gusto. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Bueno, te voy a ver, pero le regalé a mi mejor amigo, es de la Bifiglione, en Francia, entonces, le regalé a lo que me gradué, y yo le regalé a uno de mi equipo, de ver a mi favorita, entonces, como, la tarde. Ok, muy bien. ¿Qué más? Yo traigo en la mano mi chapstick. Me libra de incomodidad. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Tú tienes algo? Una maderina. Ok. ¿Por qué es un, qué significa este objeto? Seguido cargo con cosas, alimentos, frutas, para no tener, no tener, no tener, no tener. ¿Tú tienes algo? El libro. El libro. Sí, el, mi atuendo, es como, lo que es más fácil que pone, como, no sé cuánto, no sé qué poner, muy sencillo. Ok, muy bien. Si vamos a hablar de ropa, la del vestuario, la ropa, es un conjunto de objetos que, en este sentido, de que decir cosas, dicen muchísimas cosas, ¿no? Y ustedes también podemos hablar de eso en un momento. Otros objetos que dicen algo, significan algo, ¿qué es esto? Un anillo. Un anillo, pero no cualquier anillo. Tengo alianza. Es una alianza, es una alianza, si yo portara, no lo tengo, pero si yo tuviera un anillo aquí, ¿qué sabría de mí? Que estoy casada, que estoy casada, de una manera ritual, legal, o probablemente, ¿no? Significa, como podré, para mí, significar una relación muy íntima, muy personal, muy importante, pero también todo ese, también trae todo ese baraje cultural, ¿no? Social, de la importancia del matrimonio, y a lo mejor en algunos contextos me diría, no, pues eso sí es una mujer decente, porque se pasó. Y en otros contextos, pues quizás no tenga el mismo significado. Nota que no traigo, así que... También la ausencia de objetos dice, dice muchas cosas, ¿verdad? Este que es... Un celular. Es un celular, pero no cualquier celular. Es un nai, un nai. Un símbolo de estatus, poder adquisitivo, trendy, joven, paríquologo, mujer, tal vez, o no sé. Pero, pero, a lo mejor tiene esa connotación. Si quiere pertenecer o pertenecer a cierto nivel. Claro. Exacto. Sí, no lo mismo, un, no sé, una Nokia de hace diez años, que trae como que un celular más, más actual y más caro, y más como símbolo, sí, de estatus, pero también de cierto conocimiento de tecnología, y hay quienes dicen que es mucho diferente traer iPhone que traer Android, y yo sí traigo Android, pero bueno, pero bueno, sí está, sí. Dicen muchas, de las cosas dicen, esas, acerca de quiénes somos. Esta cosa, ¿qué es? Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Para ustedes qué diría? Un cajete. Está siendo una salsa en un cajete, ¿verdad? Sí. Si me ha llegado el lado de mi mamá. Sí, que es mi abuela. Sí, sí, sí. A lo mejor para nosotros, en este contexto urbano, gente probablemente educada, en una zona de la ciudad que es, implica cierta, cierto estatus, digamos, en boca gente no es lo mismo que si estuviéramos en, alguna vez de acá, ¿no? Exactamente. O si fuéramos de otra generación, quizás, o si fuéramos, si tuvieramos otros orígenes, no sé. Pero algo dice sobre las abuelas, sobre el sabor, quizás sobre lo auténtico, lo mexicano, no sé. No es lo mismo que uno es uno nuevo que uno usado, que también guarda también las huellas de todos los, literal físicamente abuelas, ¿no? Yo estaba viendo un estudio muy interesante sobre una comunidad en Puebla, donde es un poco al revés, donde las mueras, si la suegra tiene la obligación de regalarle a la muera un moncajeto cuando se casa, pero no puede ser usado, porque es como si dijeran, la prueba bien es usada. Entonces, como para no decir que la muera también es usada, igual que la muera llega nueva al matrimonio, también el monje es. Entonces, hay como... Todos esos significados, obviamente, son contextuales, no sé, no son universales. Hablando de ropa, ¿esto qué significa? ¿Puedes ser? ¿La ropa trata de semana en otra comunidad? Comunidad, tradición, ¿cubial indígena específicamente? No, ¿cuál es un poco? ¿Qué es un poco de indígena? Está hecho a mano, tiene trabajo, tiene labor. Seguramente los colores. Los colores... Tiene algo... Dependido del contexto puede tener como un significado, un específico, un particular tanto en el diseño, como en el color, que sean mujeres que lleven esta ropa, y se vuelven las mujeres que mantienen la tradición de usar ropa tradicional y no necesariamente los hombres. Sí, es cierto. Ahí está. Este fue el logo. Pues igual es parte de una comunidad, que le gusta cierto tipo de música, cierto tipo de interacción social, baile, ¿no? Tiene esa idea de que es el norte, y apenas algo más allá de la ropa en sí. Es otra característica de las cosas que no es obvio, no es nada más de lo que es, sino que hay toda una serie de cosas más allá, como la música, etc. En otro momento, si tenemos tiempo al final, hay una, bueno hay varios, pero hay un documental que está en un pedacito que se llama Los Dandys del Congo. No sé si lo han visto. Es una cosa fascinante, si da tiempo al final les muestro un pedacito de un grupo de hombres en el Congo, en una, en comunidades suburbanas muy, 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 muy padre, ok. Que, pero de alguna, pero aún así, ah, han decidido usar sus recursos para conseguir ropa muy fina, muy cara, muy, ah, con un imaginario, ah, parisiano. Bueno, otra forma, o sea, por un lado están las cosas como símbolos, como vehículos de comunicación de identidades, etc., de posiciones sociales, pero también podemos pensar los objetos como fetiches, los objetos que esconden algo atrás, ¿no? Y esta idea viene, primero viene de los primeros estudios de la religión diste primitiva. Ah, era toda una historia que, que no, no, no va a dar tiempo meterme mucho, pero una historia de colonización y de imperialismo, ah, donde los occidentales llegan a África, específicamente, con el interés en el oro, de encontrar oro, y encuentran a grupos sociales, ah, con cierto tipo de, a lo mejor nosotros diríamos arte religioso, pero objetos sagrados, que para los occidentales, pues eran objetos nada más que los pobres supersticiosos nativos pensaban que tenían poderes, ¿no? Y estaban como engañados, porque, o sea, es madera, pero para los nativos, ah, quiere animar, ¿no? Entonces, pero a veces, un poco de lo que tenía también la noción del animismo, de que los objetos esconden una vitalidad, ¿no? Entonces, mucho de la noción de quiénes somos como occidente, ¿no? Está basada en quiénes pensamos que son los demás, que no son de occidente. Y parte de eso era, en ese momento, la idea de que los no occidentales sobrevaloraban las cosas materiales. Porque pensaban que esas cosas tenían un poder, un poder que no, obviamente no tienen. Porque, o no tiene que ver con la ciencia, o no tiene que ver con la religión verdadera, que sería un cristianismo, ¿no? Pero después llega, poco después, Carlos Marx, con otra idea de fetichismo, y es el que dice, no, no, no. No son ellos los fetichistas, somos nosotros, que sobrevaloramos lo material en el sistema capitalista. Pensamos que estos billetes, no eran los mismos, pero que esos billetes tienen como un poder mucho más allá del papel. Somos nosotros los capitalistas, los fetichistas, y es entonces cuando inventa la noción del fetichismo de la mercancía. Entonces, esa idea tiene que ver con el hecho de que las cosas realmente no son lo que son, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ropa, no estamos, la ropa no es la ropa en sí. No es el material, no es, no se puede reducir a su función de cubrirnos, de protegerlos, ni siquiera de evidenciar su posición social, sino lo que es la ropa es el congelamiento de una serie de relaciones sociales desiguales. La ropa, la ropa realmente es esto, ¿no? Y hay, han habido una serie de, por ejemplo, documentales, por ejemplo, sobre el precio verdadero de las cosas. ¿Qué esconde el objeto detrás de su apariencia y no? Esconde relaciones laborales injustas, esconde condiciones jurídicas, ecológicas, totalmente evolutivas, ¿no? Los diamantes de sangre, llamados diamantes de sangre, ¿no? Entonces, podemos ver el diamante en un anillo de compromiso y decir, ay, quiere decir que el novio realmente quiere a su novia, y eso es lo que significa este objeto, pero dentro de eso, para una visión de fetichismo del objeto, pues hay todas las cosas que están pasando. Me interroga. Devastación ecológica, minas, forestaciones, etc. También hay un libro que se llama La Historia de las Cosas, La Story of Stuff, y tiene, hay una serie de, como, clips en YouTube que pueden encontrar, que justamente trata de revelar la historia verdadera de las cosas que usamos de manera cotidiana. Y esa parte, el pobre de Marx, que se volvió mercancía comunicada, así que les pasa, cuando, pues, a los mejores también les pasa, ¿no? Otra pregunta que podemos hacer, ah, bueno, esa es otra película que se va a ver, un verde reposo de los pantalones de los niños. Aparte de ver las cosas como vehículos de comunicación simbólicos, o como congelamientos de relaciones sociales, podemos pensar cómo se circulan las cosas. Esa es otra pregunta muy de antropología. ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Cómo se intercambian las cosas, no? Esa es, para los que han en su vida estudiado antropología, van a saber qué es esto. Si no, probablemente lo van a saber. Este es un ejemplo muy famoso de uno de los primeros antropólogos polaco-británicos, que estudió el intercambio de objetos en las islas tropeandesas, que es un llamado Anillo de la Pula, donde en estas islas, las personas de este lado intercambian una serie de collares de un color y un material particular, y uno desde fuera puede decir, pues eso no tiene sentido, ¿para qué intercambiar collares por collares y eso? Y decía Marinos, que no tiene que ver con el valor para nosotros del objeto, sino el hecho de que el intercambio mismo crea relaciones sociales. Si te doy algo, tenemos una relación, ¿no? Entonces, el continuo intercambio de los dos lados mantiene las relaciones sociales. Eso lo retoma después Marcel Moss, en un libro muy famoso de San Montón, donde habla del intercambio, la importancia del intercambio y las obligaciones que implica intercambiar cosas. Si yo doy, a la persona a la cual doy tiene la obligación de recibir lo que le doy. Si rechaza lo que doy, pues no hay relación, ¿no? Tiene que recibir y a su vez tendrá que reciprocicar después, reciprocar después. Tendrá que devolver en algún otro momento. Y eso es como que paramos la base de la relación social, ¿no? Y pone, hay otro ejemplo súper famoso en la antropología, que demuestra que si el dar y recibir y devolver son las bases de muchas sociedades, pero no necesariamente implica, ay, qué lindo, todos somos dando y recibiendo y devolviendo, porque el dar y recibir también implica raciones de poder y también puede implicar desigualdades. Si yo puedo dar y no me puedes devolver, quiere decir que tengo mayor prestigio, estoy mejor en términos económicos, etc. Ese es un ejemplo de un ritual que existía durante mucho tiempo entre los indígenas de la costa noroeste de Estados Unidos y la costa sur oeste de Canadá, que se llamaba el Potlatch. Y era una ceremonia en que el jefe de una tribu, que eran sociedades, jefaturas, tribales, una vez al año, una vez cada cierto tiempo, regalaba todo lo que tenía. Y uno puede pensar, ah, pues qué generosidad, regalas lo que tienes y qué bonito, pero entre más daba, más poder tenías sobre los que tenían que recibir lo que daba, que no tenían la capacidad de comer. Entonces, también es una cuestión de prestigio, ¿no? a poder dar cosas. Y si pensamos, pensamos también en lo que pasa en algunas comunidades mexicanas, que sigue pasando en algunas comunidades, que es el treque, ¿no? Que uno puede ir al mercado y en vez de pagar con dinero, dices, ah, pues yo necesito tortillas y tengo lechugas, así que, ¿no? Hago al intercambio. Esta forma de todo, esta forma de intercambio, todo lo existe en muchas sociedades, en ese sentido económico, pero, pues también muchas veces nuestras relaciones sociales tienen que ver también, ¿no? con el regalar cosas. Y hay implicaciones, ¿no? Si una chica en una relación tradicional, digamos, acepta un regalo de su novio, eso puede tener ciertas implicaciones. Si rechaza el regalo, puede tener otras implicaciones. Si yo voy a, si me evitan un cumpleaños y tengo que dar un regalo, pues, a lo mejor tengo la esperanza de que después compito a mí y el cumpleaños, pues. Ahora, lo sé, todo este de dar y recibir y de volver, sigue siendo muy importante. Pero no libre de conflictos, como vemos, por ejemplo, cuando las familias, cuando se muere alguien, hay una herencia. Muchas veces, implica muchos conflictos. Si tengo una alumna que está estudiando, está haciendo trabajo de campo en Caidoso, que es la empresa funeraria, así en Próxima, ¿eh? Vive más un colegio todo el tiempo. No sabe qué va a pasar, así que mejor cómprese su paquete de, bueno, que está haciendo su trabajo de campo ahí. Y dice que es muy, 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 muy común la pelea sobre la caja del muerto por las herencias. Entonces, los objetos y su intercambio puede ser una cosa muy fluida y muy generadora de relaciones sociales, pero también puede ser una cuestión bastante competitiva y complicada. Otra forma de pensar el objeto es a partir de un libro que se ha hecho muy, muy conocido en las redes sociales, que se llama la vida social de las cosas. Y nos pide pensar las cosas como si fueran personas. Imaginar que las cosas tienen ciclo de vida, tienen trayectoria, tienen biografía, ¿no? Nacieron o fueron producidos, fueron tal vez vendidos, fueron comprados, fueron usados, fueron tirados, fueron regalados, o sea, que hay toda una serie de posibilidades, ¿no? Para pensar la vida de la cosa, ¿no? O sea, la cosa como la persona puede tener toda una serie de etapas. Y cómo se entiende cada etapa de la vida de la cosa depende de la cultura. A Padre Reyes, la persona que escribió este libro, habla de los regímenes de valor por los cuales pasan los objetos. Y otro autor del mismo libro, es una pista muy interesante, metodológica, para cómo pensar la cosa entre nuestra biografía. Puedo hacer preguntas a que podemos hacer, hacerle a la cosa, como si estuviéramos entrevistando a la cosa, sacándole su historia de vida, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades biográficas emergentes a su estatus, periodo de cultura, y cómo se realizan las posibilidades? ¿De dónde proviene? ¿Qué analizo? ¿Cuál es su carrera hasta ahora? ¿Cuál es de acuerdo con su proyecto de ideal? ¿Cuáles son sus edades o periodos reconocidos? ¿Cómo cambia el uso de solución en su edad? ¿Y qué pasa cuando termina de tener la vida? Pues podemos pensar, digamos una taza del baño. Por ejemplo, un objeto que todos hemos encontrado cada vez en la vida, con o sin agua, empieza siendo un producto, es una mercancía, ¿no? Se compra, aunque pues muchas veces ya conseguimos casa ya con taza, pero a veces uno tiene que comprar su taza de baño, hay toda una serie de cosas que uno tiene que considerar, yo lo sabía, pero aparentemente hay una serie de cosas que uno tiene que considerar, a veces comprar la taza del baño, que tiene que ver con la forma del asiento, la altura, si funciona o no la tapa, si está bien asentado, cómo funciona el boteo del agua y la bóveda, todo eso se tiene que considerar para comprar la taza del baño, luego la compras y la pones bien bonito, bien lindo en tu casa, como para mostrar, toma un baño impecable, pero no se queda así, muchas veces luego hay diversos usos, pasa otro periodo de la vida, otra etapa, hasta puede llegar al fin de su vida útil y no puede ser, pues hasta ahí llegó, ¿qué va a pasar? Pues ahí se va, ¿no? Esto diría Copitoff, es como que la biografía ideal de la taza del baño, es como que lo que uno espera que va a ser la vida de la taza del baño, pero pueden pasar otras cosas, pueden haber desviaciones en esas trayectorias, este por ejemplo, es el muy famoso museo de las tapas de tazas de baño, pero puede pasar, o sea, una cosa interesante es cuando, a veces es más interesante ver qué pasa cuando las cosas se desvían de su biografía típica, la mayoría de las cosas que tienes ahí o aquí en el museo, son ejemplos de desviaciones, de las cosas de su trayectoria ideal, y eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando las cosas van a un museo? Eso cambia radicalmente cómo entendemos ese objeto, o sea, cuando un objeto, en el caso de las tazas, en el caso del, ¿cómo se llama?, el artista que puso una taza, que firmó la taza del baño y lo puso en un museo, y eso se llama Luchamp, Gracias, Luchamp, pero también hay objetos que no fueron desviados, sino cuyo destino siempre fue el museo, entonces la trayectoria ideal de una pintura de un artista que firma su arte puede ser como el museo, como una parte normal de esa vida del objeto. Entonces, hay una serie de implicaciones de cómo sabemos que una cosa es arte, cómo sabemos que debemos de ver la cosa como si fuera arte, que debemos de contemplar, ¿no? Tiene que ver toda la escenificación del objeto de sí. Tiene un marco, o sea, detrás de una vitrina, tiene una ficha o etiqueta, ¿no? Que quiere decir que tenemos que prestar una atención distinta a ese objeto. Aquí en este caso, hasta una silla para que puedas sentar y contemplar, ¿no? Lo que tienes adelante. Este museo es diferente porque tiene como otras formas, ¿no? De circular con los objetos y eso es muy interesante. Estos procesos de museificación no son neutros, como todos pueden ustedes saber, todos sabemos. Hay ejemplos de saqueo, ¿no? Hay ejemplos donde los objetos en los museos fueron robados de sus contextos originales. Hay procesos de imperialismo, de guerra, etcétera, como los… Este es el museo británico que tiene una de las colecciones más importantes de arte egipcia, por ejemplo. Pero absolutamente fueron probados. Bajo el pretexto de que, ay, los niños no saben qué hacer con esto y nosotros los civilizados sí tenemos que hacer con esto, así que aquí lo tenemos. Pero han habido procesos también interesantes de, como de los objetos desviados de su contexto pensado, se pueden reintroducir, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos museos donde los objetos saqueados han sido repatriados, ¿no? A las comunidades de origen. Eso ha pasado sobre todo con objetos humanos o de material humano. Y otra cosa en este sentido que es muy interesante es que pasa con las copias. Las cosas que son copias de otras cosas, o réplicas, o reproducciones, o versiones falsificadas, en su caso, ¿no? Que es otro régimen de valor que es muy interesante pensar en esta idea de cómo van las cosas en sus flujos mitales. Bueno, tampoco lo voy a poner, pero un ejemplo que es muy interesante. Porque esta, esta noción de que la vida, las cosas que tienen vida, suelen terminar cuando se tira la cosa. Ya tiraste la cosa, ya llegó al final de su vida. Pero no necesariamente pensamos, ¿qué pasa? Tú sí piensas, ¿qué pasa después de la vida útil de la cosa? ¿Qué pasa cuando lo tienes con qué pasa después? Entonces, todavía sigue pasando de cosas a las cosas. Eso es un ejemplo en Buenos Aires de los cartoneros que son, aquí creo que les dicen pepinadores. 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 Donde grupos que han sido, colectivos organizados de alguna manera, se han ocupado de la basura de la ciudad. Sobre todo para reciclar, como categorizar y reciclar la basura. Aunque han habido como peleas muy interesantes con el gobierno de Buenos Aires también. Que de repente ha dado concesiones a empresas que queman basura. Entonces, en vez de dar los objetos después de su vida útil a los cartoneros para que lo reciclen, se les canaliza a esas empresas que queman basura y contaminan el aire, ¿no? Pero hay mayor interés económico para el gobierno en ese tipo de actividades. Pero la tarea sobre quién es dueño de la basura es bastante interesante. Entonces, las cosas tienen vida útil a veces después de la vida útil, ¿no? Otra, una de las últimas preguntas que quiero mencionar, o uno de los últimos acercamientos a las cosas, tiene que ver con un paradigma teórico que da agencia a los objetos. O que habla de los objetos como si ellos mismos fueran actores sociales, al igual que las personas. A diferencia de la perspectiva anterior que era un poco ver las cosas como si fueran personas, esta perspectiva es más bien las cosas son personas. O todos somos actores, más bien. No hay distinción entre objeto y sujeto. Entonces, hay que pensar todos como actores. Como todos como posibles agentes, ¿no? En la vida. Esa es una cosa muy interesante. Esa es una cita de Bruno Latour, que es uno de los proponentes de esta perspectiva, que tiene un concepto que llama la teoría de las redes de actores humanos y no humanos. Entonces, pensar cómo operamos en la sociedad en términos de las relaciones entre todos somos actores, pero algunos somos humanos y otros no son humanos, ¿no? A fin de cuentas, dice, no hay dudas de que las babas hierven el agua, los cuchillos cortan la carne, los carnazos cargan condiciones, los martillos dan el clavo, las barandas eviten que los chicos caigan, los cerros cierran los cuartos para impedir un que ingresen visitantes y deseados, el jabón quita la suciedad, los cronogramas ordenan las entidades curriculares, las etiquetas con los precios ayudan a la gente a calcular, etc. O sea, que en la vida cotidiana hablamos de las cosas como si tuvieran agencia. Usted le está diciendo, pues, ¿por qué no entendamos que sí tienen agencia? Y habla mucho de estudios de la ciencia y tecnología como espacios interesantes para entender cómo personas y objetos interactúan para producir efectos. Sin el microscopio no se encuentran las bacterias, no vemos las bacterias, si no existe ese objeto, no se puede hacer cosas en ciertas cosas, entonces el objeto también es parte de este objeto, el objeto actúa al igual que la persona. Y hay otros autores que hablan del arte en términos de esa agencia de los objetos. Estoy pensando en Antropología del arte, y decía que el arte tiene agencia. Por ejemplo, una pintura hace algo, tiene un efecto en nosotros, ¿no? que puede tener que ver con la agencia del artista, pero no necesariamente, ¿no? Esta imagen hace cosas. Y no es simplemente, podemos pensar, ah, bueno, sí, si tú crees, la gente que cree, dice que la Virgen les ha aburrido de color a su hijo, etc. Pero sí tiene un efecto, y en este caso no tiene que ver con un artista. No es que el artista tuvo una intención y eso se ve a través de un objeto, sino que el objeto mismo tiene algo, hace algo. Y no solamente la Virgen, pero también la bandera, es otro objeto que efectúa cosas, ¿no? El arte no solamente tiene esos efectos de asombro o efectos como mágicos, sino el arte protesta, el arte crítico, también hace cosas, tiene agencia en el mundo. Otros objetos que hacen cosas, son los objetos que tienen que ver con la memoria, ¿no? El hecho, justamente, que la que estuvo aquí hace rato, que tenía su gatito, es que me recuerda a mi hijo, porque es tan cosita, ¿no? Estas son imágenes de las ofrendas de diez muertos en un pueblo de Guerrero, que son increíbles, que combinan como esos aspectos que solemos pensar que es como que la ofrenda tradicional, que tiene flores, que tiene velas, que tiene flores, que tiene pan, incienso, pero con una serie de artefactos muy interesantes, como artefactos de la memoria, que justamente buscan crear, como recrear la presencia de esa persona, que está ausente, ¿no? En este caso, es de una señora, y la tradición ahora, que no es solamente por razones técnicas, no es una tradición muy vieja, pero es hacer la imagen de la persona en tamaño, en escala humana, entonces está la señora, ahí atrás, con una serie de objetos que tienen que ver con su vida cotidiana, entonces mimetizan o recrean la vida cotidiana de la persona, junto con otras, como una mezcla de criaturas, con cosas de escala humana, con cosas de ruido de escala humana, que evocan, en este caso evocan la vida que tiene ahora que está en el patio, mezclado, mezclado con la vida que tenía cuando estaba arriba, mezclado con una poesía que escriben muchos de los familiares para recordar a la persona, más un santo que ahora está acompañando a la persona, es un juego de objetos muy interesantes y muy material, y mucho tiene que ver en este caso la materialidad, con la necesidad de traer al presente, presenciar otra vez a una ausencia, entonces el juego de presencia y ausencia, con los materiales muy interesantes. Este es otro de un chico que falleció a raíz de la violencia de los narcotraficantes en este caso, pero igual esos objetos, que algunos son artefactos creados para ofrender, son objetos que eran de la persona, entonces sus camisas, por ejemplo, cantando el fútbol, entonces sus camisas, en este caso no se ven muy bien ahí, porque están muy oscuras, perdón, pero que evocan la presencia, ¿no? Y en este caso, no solamente son representaciones de la persona, sino objetos que alguna vez estuvieron en contacto con él, entonces traen un poco la esencia, ¿no?, de la persona al presente de nuevo, ¿no? Por ejemplo, y el ejemplo clásico es el esclavo, la persona que también es propiedad, entonces es objeto porque es propiedad, y no es exactamente persona, pero no podemos decir que no es nada persona, porque obviamente es un poco persona, pero ¿dónde está? No, ahí. Y eso causa mucha ansiedad social cuando dicen este tipo de injetudes o confusiones. Los museos tienen una historia ahí muy interesante de exhibir a las personas como si fueran objetos, parte de la exhibición. Este es el caso de un indígena de California, Ishii, que de hecho fue encontrado casi muerto en el desierto por un grupo de antroporos. Estaban haciendo un estudio de las tribus de cierto, y lo encuentran, es el último de su trigo, todos los demás murieron de enfermedades, y lo llevan, y lo curan, y es un poco no muy claro cómo está la decisión, pero llega a vivir en el museo de Berkeley. Pues vive en el museo y da como exhibiciones de cómo era la vida, ¿no?, de su tribunal, así que cuando todavía existía. Entonces es un poco, eso junto con muchos otros ejemplos de las personas exhibidas, personas traídas de hacer mundo para exhibiciones en el primer mundo, los retones de siglo XIX, las ferias mundiales y esas cosas. Pero en la vida moderna también podemos encontrar un montón de ejemplos donde las personas se convierten en objetos, o son, hasta decimos, son identificados, ¿no? Y no solamente hacen las mujeres, pero es muy común el cuerpo de la mujer como objeto. Pero también hay objetos, personas, que ahora en este mundo moderno con muchas tecnologías muy interesantes, la creación de androides tan realistas que sí se confundan con las personas que representan, ¿no? Y que igual, todos estos nos suelen causar como cierta sensación de inquietud, de ansiedad, ¿no? No solamente no saber cómo clasificar, sino algo que muchas veces sentimos una especie de amenaza existencial, ¿no? Por otro lado, para terminar más bien, lo que yo quisiera enfatizar es el hecho de que, como sea, las personas y los objetos, perdón, son muy enredados, somos enredados, ¿no? Nos enredamos personas como objetos, no se puede aclarar. Y uno de los autores que me gusta mucho, que se llama Ian Hodder, que es arqueólogo, por cierto, tiene un libro que se llama Enredados, Entangled, y habla de esas relaciones muy complejas entre personas y objetos, y dice que hay una serie de dependencias, y habla de cómo los humanos dependemos de las cosas, HCX. Los humanos dependemos de las cosas, necesitamos el celular para comunicarnos, no podemos existir sin ciertos objetos, también las cosas dependen de los humanos, hay cosas que no existirían sin la intervención humana, también las cosas dependen de otras cosas, las partes de un coche, por ejemplo, que no puede funcionar en un motor si no está conectado a otras cosas que no sé cómo funciona en un coche, pero hay objetos que absolutamente dependen de otros objetos. Y hace una pregunta que se me hace interesante, que es si los humanos podemos aprender de otros humanos sin la mediación de los objetos. Si hay alguna relación humana que no tenga nada que ver con objetos. Él dice que no, y es un, no sé si usted puede pensar algún ejemplo de humanos que depende de otros humanos sin que la cosa tenga nada que ver. Una mamá y un bebé. Ese es el ejemplo que me pusieron también en la clase, que doy. Aunque otros decían no, pero para el bebé, el pecho del mamá también es un objeto. Que puede ser uno de esos casos un poco extrañas que cosas, objetos, ¿no? La madre, o sea, la leche, la leche es un objeto también de alguna manera, no sé. ¿Cómo se llama esto? Hoder, H-O-D-D-E-R, es su apellido, I-N-D-E-A-N-S. El libro se me está en el entangled. Yo lo decía, sí, sí, después te lo puedo enviar, sí. Pero en fin, eso se me hace como que una pregunta final muy interesante, y sí pensar que no podemos desenredarnos de nuestras relaciones con los objetos, es imposible. Y una pregunta que se me pudo hacer desde el principio, si uno, desde que se levanta en la mañana, si puede recordar que cuando se levantara en la mañana, ¿con cuántos objetos tuvieron interacción? Uy, nada. No, imposible, ¿no? Pero pueden empezar, porque pueden hablar, la sábana, la, no sé, la aguada, el colchón, el pijama, el cepillo de dientes, el agua, sí. O sea, no, la lista es interminable. Es infinita, es interminable. Entonces, ¿cómo pensar esas relaciones humanas, personas? Es muy interesante y creo que muy importante. Y con eso termino. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Yo me quedé pensando mucho en una palabra que no mencionaste en tu charla, pero que es también una palabra muy inquietante en relación como a este glosario de términos que nos hemos venido armando, o como de operaciones que las cosas hacen en nosotros y que nosotros hacemos en las cosas, ¿no? Sí. Y que se hacen también en el medio, que es la palabra performatividad. O performance, ¿no? Como ese campo de los estudios de performance que yo creo que sería interesante si nos puedes platicar un poco sobre cómo entra ese término ahí. Pues, por una, hay una entrada muy clara que es con la noción de objeto performante. Hay autores que hablan, es un poco esa idea de que los objetos hacen algo, ¿no? Que el objeto performa. Y uno de los objetos con el cual yo he trabajado mucho es la máscara. Yo trabajé mucho tiempo con mascareros en Guerrero. No creo, yo ahorita no tengo imágenes, qué lástima. Pero la máscara, por ejemplo, es un objeto que hace algo. Es performante en el sentido de que es parte de un performance, en el sentido teatral de performance, ¿no? Pero es un objeto que sin el humano no existe de la misma forma. Porque es muy diferente a una máscara que es como una exhibición en un museo. Que una máscara que se pone, que transforma a la persona que pone la máscara. Y es, a su vez, transformada, ¿no? Se da vida, eventualmente. Y ese es uno de los aspectos de reducción. La necesidad o la importancia de los objetos en el performance. Hay pocos performances que toman lugar sin objetos, ¿no? Aun cuando el cuerpo se mueve. Ese es otro asunto. Pero la máscara que transforma a la persona. El títere, ¿no? Que también es uno de esos objetos súper interesantes. Que en algunas culturas asiáticas, por ejemplo, en el Bunraku, si no sé si se conoce un poco cómo funciona el Bunraku japonés, que es una tradición de unos títeres muy, muy, muy finos. Muy altamente tecnológicamente elaboradas. Que tienen mucho movimiento. Y requieren mucho conocimiento para manipular. Y cuando están en performance, las personas se dicen como que de blanco, de negro, para que no se puede ver. Pero como están compartiendo el espacio con el títere, hay una cosa muy interesante ahí. También es como, ¿quién es la persona? ¿Quién es el títere? ¿No? Que para los japoneses no es una pregunta difícil. O sea, ¿por qué no existe la misma división entre sujeto y objeto que sí existe en América occidental? ¿No? Esas son preguntas. Porque justamente entender esas relaciones en su práctica, en el contexto, te dicen mucho, sobre todo, esas relaciones bastante buenas. Claro. Lo que, por ejemplo, ahorita que tú hablabas sobre cuántas cosas uno podría interactuar en un día, ¿no? Desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir. Pero yo inmediatamente entré como en cortocircuito porque algunas, puede haber algunas cosas que nosotros consideremos como cosas que en algunas, que en algunas culturas o incluso en algunos sectores sociales no sean cosas, no sean personas. Claro. ¿No? Claro. Exacto. Y hay como una especie de zona gris en la que como que las cosas pasan, se cosifican y se descosifican según en el espacio y en el tiempo que ocupan. Exacto. Yo estoy pensando justo en el ejemplo del robot, de nuevo en Japón, donde para mucha gente es mucho más... ... ... ...